Un año del atentado contra Ciro Gómez Leiva A un año del atentado la incertidumbre persiste sobre el caso Hay 13 detenidos, pero no parecen estar dispuestos a revelar la información sobre quién los contrató La investigación sobre el atentado continúa, así como las implicaciones para la seguridad y el periodismo en México Hay fotografías donde se ve a la llamada célula de ejecución Van saliendo de una reunión entre Pozotlán el 31 de diciembre de 2022 Es decir, 15 días después del atentado Casi todos los hombres de esa foto están presos desde enero del 2023 A la derecha con camisa blanca y manga rojas camina el jefe de ellos conocido como el patrón Meses después fue detenido en Estados Unidos por el grupo de los Marshalls en octubre de 2023 Ninguno de los 13 detenidos ha sido juzgado 365 días después del atentado Hasta donde se sabe, ninguno ha querido aportar información a las autoridades Nadie se acercó al periodista para asumir la autoría intelectual del ataque ¡Suscríbete al canal!